Este llamado, por cierto, que algunos militares en el exilio le están haciendo a María Corina de que tome acciones y que cuenten con ellos y que le den el permiso de la autoridad y las armas, es válido. Claro que hay militares civiles y policías y yo sé que hay militares civiles y policías que están actuando para sacar al régimen ahorita en este momento. Pero nadie va a revelar cuándo es, cuál es el día. Muchos de esos militares, policías y civiles que quieren unirse a la lucha por Venezuela le están pidiendo al mundo que le dé las herramientas y que cuenten con ellos. Pero el mundo ahorita no tiene las herramientas. Más allá de que fue electo presidente, todavía no ha sido proclamado presidente de la República. Y yo estoy de acuerdo con ese llamamiento militar que están haciendo algunos y esa observación que le están haciendo a María Corina de Mundo. Ese debe ser el comportamiento, pero hay que esperar. Hay que esperar, porque no hay los recursos económicos y tampoco de armamento hasta que venga en enero que se le den los recursos al mundo legítimamente y se le dé la investidura al mundo legítimamente, para que entiendan. Repito, eso no quiere decir que paralelamente a la espera de la proclamación del mundo como presidente oficial no pueda pasar cualquier cosa en Venezuela, dentro de los pasillos de los cuarteles, dentro de Venezuela y desde afuera de Venezuela. Más allá de lo que les he explicado sobre Eric Pring, que no es mentira, no es una fantasía, es una verdad. Para que les estoy hablando todo esto para que entiendan todos estos llamados militares que se están haciendo, que son legítimos, al menos los que yo sé y tengo seguridad y confianza de que son reales, son los que yo estoy publicando en mis redes sociales y en mi canal de YouTube. Si usted ve que yo no tengo otro llamado militar, policial o civil, que no lo tengo en mis redes sociales, es porque no tengo la veracidad de quienes están haciendo ese pronunciamiento, ese llamado. Yo estoy cuidándome de colocar en mis canales de YouTube pronunciamientos militares y llamados a María Corina y al mundo, de los cuales yo tengo constancia que son reales. Y usted dirá, bueno, Wende, pero puro bla, 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 Wende, pero puro pronunciamiento. Sí, la diferencia de estos pronunciamientos que estamos publicando son llamados que se le están haciendo a María Corina y que son necesarios que María Corina y al mundo tome en cuenta. Porque, repito, hay que cuidarse porque están pescando algunos zánganos, ratas en Río Revuelto. Entre ellos, un señor llamado Gustavo Alainet y todo lo que a él lo rodea. Que, por cierto, me llama mucho la atención y yo le daría un llamado al señor Iván Simonovic de que no se junte mucho con ese señor Gustavo Alainet, porque ese señor Gustavo Alainet fue uno de los que entregó a Oscar Pérez y que ha hecho programas con Patricia Poleo, etcétera. Para que sepan, yo les he echado ese cuento. Él sabe lo que pasó con Maye, con Yosmaira, qué pasó con los radiotransmisores. Él lo sabe. Él sabe lo que hizo Israel Gómez contra Oscar Pérez. Y por eso me ataca todos los días. Y el Roberto Carlos Olivares lo entrevista. ¿Será que no sabe Roberto Carlos Olivares? ¿Será que no sabe Iván Simonovic quién es Gustavo Alainet? Porque yo sí sé quién es. Y por eso los ataques de él hacia mí. Y no lo digo yo. Así como recogió Gustavo Alainet y otros dinero en nombre de Oscar Pérez y que para mantener y ayudar a los hijos de Oscar Pérez y a la mamá de Oscar Pérez estafó y engañó a mucha gente. Y no lo digo yo. Lo ha denunciado su propia mamá. La mamá de Oscar Pérez. El hermano de Oscar Pérez, Armando Pérez. Para aquellos que crean que es mentira mía. Yo no es que tenga nada en contra de Gustavo Alainet. Yo estoy diciendo la verdad. Esa es mi responsabilidad y mi obligación. Entonces, no hay que dejarse engañar ni confundir con algunos llamados militares y civiles porque están aprovechando esta parte. Incluso, esa gente viene de los partidos de izquierda y tienen familiares que trabajan con el chavismo. Por lo menos familia de Gustavo Alainet que están cuidando las minas del régimen. Etcétera. Entonces, yo lo que critico de Roberto Carlos Olivares, que él habla paja de aquí para allá, pero él trabajó con el régimen de Maduro cuando Arias Cardenas era gobernador. Y entrevista a Gustavo Alainet. Señor Iván Simonovic, antes de darle una entrevista o hablar con alguien por la libertad de Venezuela, averigüe bien con quién está hablando, pues se supone que usted es investigador. Investigue quién es Gustavo Alainet y las denuncias que tiene en Estados Unidos y qué forma parte y de qué forma y cómo ha formado parte del régimen de Maduro y cómo sabe lo que pasó con Oscar Pérez, etcétera, etcétera, etcétera. Para que sepan. Sino que le pregunten a su ex, a la señora Ariana. A la ex de Gustavo Alainet. Pero bueno. Así que esos llamados a María Corina y al Mundo sobre los llamados militares que a ustedes les he explicado. Y esperando el anuncio, el golpe certero, de María Corina Machado al régimen de Nicolás Maduro en las próximas horas, la cual estuvimos esperando el fin de semana. No solamente yo, que tenía la información. Muchos de ustedes y medios de comunicación y periodistas que sabemos eso. Esperemos qué va a acontecer con todo esto. Así que quería dejarles ese anuncio por ahí. Repito. Cuidado con los llamados militares y civiles y policiales falsos que están haciendo por allí. Inclusive desde el régimen. Cuidado con esa pedidera de dinero que están haciendo algunos zánganos, los cuales voy a dar su nombre, en nombre de la libertad de Venezuela para estafar gente. Esa vaina. Aquí hubo unos movimientos de resistencia pidiendo plata para estafar gente. En otras ocasiones, bueno. Y vendieron y entregaron vendieron y entregaron militares como usted no tiene idea. Vean lo que pasó con Gedeón que se lo advertimos. Así como ha pasado en otras ocasiones. Así que yo estoy atento. Y por cierto, cuidado con un ladronísimo estafador que lo hemos... Fuimos el primero que lo desenmascaramos. Mi persona y Norbey Marín y los cuales el señor de Plomo Parejo, Iván Ballesteros, dice que yo que soy amigo de él. Si yo fui el primero que denunció ese zángano. Mis seguidores viejos desde hace años, saben que el primero que destapó la olla, que le quitó la máscara a William Sánchez, ese del comandante de la operación continente americano 2020, fui yo. Lo he denunciado aquí ante las autoridades. Lo he denunciado públicamente que ha entregado policías y militares que ha estafado a gente en nombre de la libertad de Venezuela. Este que está aquí. Así que Iván Ballesteros, no mientas diciendo que yo que soy amigo de William Sánchez. Cuando tú, Iván Ballesteros, eras panita, corruña y trabajaste con William Fariñe y trabajaste para el régimen. Que te diste cuenta. Ah, ok, chévere. Tienes derecho. Pero no mientas diciéndole a la gente que yo que soy un chavista infiltrado y que tú eres, que tú no hablas con chavistas. ¿Y Patricia quién es? ¿Y quién recibió a Alejandro Marcano en Miami? ¿Y Patricia con quién ha trabajado? ¿Y quién es Raúl Borrín? ¿Y cómo que tú trabajaste con William Fariñe? ¿Y cómo que tú trabajaste en los institutos y te votaron de las Fuerzas Armadas por trabajar en los institutos que trabajaste con el régimen? Entonces, no sea doble cara, amigo. No sea doble cara. Que por cierto, hablas desde Venezuela y no te pasa nada. Yo hablo desde afuera, tengo orden de captura, me han quitado mis propiedades, me persiguen. Cosa curiosa, ¿no? Pero bueno, así es la vida. Pila y alerta. Así que no estoy con ese cuento y que yo soy cómplice y que yo me reúno con William Sánchez. Es un arrastrado que ha entregado y ha vendido a venezolanos de bien que han luchado por Venezuela. William Sánchez, el cocopelado ese que anda por aquí por España. Y yo lo he denunciado como lo ha denunciado Noruega. Repito, fui el primero. Así que invéntate otra para desprestigiarme. Ya yo nací desprestigiado. No te preocupes. Wender y Josmaira Barreto no supe más nunca de ella. Parece que se dejó contaminar con algunos por allí, pero bueno, lamentable por Josmaira. La tengo en un buen concepto y sé que ha estado por la lucha de Venezuela, pero no sé si la echaron a perder. No me refiero a vendía el régimen porque Josmaira no es vendía del régimen. Tendría que aclarar muchas cosas, por cierto, en su momento Josmaira Barreto y Mayer, que muchos aquí saben quién es Mayer de lo que yo he hablado y Gustavo Lainez sabe quién es. Y tiene que explicar mucho sobre la muerte de Oscar Pérez, pero eso es para otro programa. Vamos a leer sus comentarios, mi gente, ¿ok? para luego pasar de Oscar Pérez.